VIVAR 24-7 RADIO Respiramos nuestra paz Nosotros fuimos a jugar contra la U en Cochabamba Puede ver que la U no le está yendo bien también Pero nos complicó el partido Entonces no hay que confiarse Hay que entrar con la mentalidad De un equipo grande como el nuestro Y enfocarnos en hacer lo mejor Una vez que nosotros proponemos nuestro partido Y empecemos a soltarnos adentro de la cancha Es complicado pararnos Entonces hay que hacer esto Fecha 14, títulos de 3 Stronger, Always Ready y Bolívar O no es tanto así Creo que está más peleado ahí No sé quién se puede sumar Pero ya dije mil veces Y reafirmo Para mí que Que nosotros tenemos la total condición De salir campeón de nuevo Y vamos por eso ¿El campeonato es el anhelo que creen ustedes? Obvio, es lo que nos corresponde Francisco, ¿preocupa el estado de la cancha? Ayer en el partido de Always Ready y Independiente Se vio que no estaba en buen estado ¿Por ahí ustedes pudieron analizarlo? Yo no había jugado en Sucre, ¿no? La otra vez fui Y me hablaron cosas de la cancha que no estaba bien Y no estaba bien Pero no estaba como hablaron Pudimos poner la pelota al piso Yo creo que el pasto es un poco alto Y un poco irregular Pero el tipo de pasto, ¿no? Es un pasto que te deja Parejo la pelota Eso sirve Nada, ustedes saben mejor que yo Cómo es la condición acá del país De las canchas, ¿no? Quisiera yo que fuera mejor Quisiéramos todos, creo, ¿no? Porque eso sirve para que el país crezca Para que la liga crezca Los jugadores puedan presentar un mejor nivel Un mejor fútbol Pero no soy parte de la federación No soy nadie para decir que es lo que tienen que hacer ¿Cómo se ve un Francisco de la Costa en lo personal Ya después de la lesión que volvió nuevamente a las canchas? ¿Está al 100%? Perdón, hermano, no te escuché ¿Después de la lesión, cómo se encuentra Francisco de la Costa? ¿Está al 100%? Bien, las lesiones a veces se van Ustedes no ven en la cancha Y todavía sigue ahí Un dolorcito, cualquier cosa Queda un recuerdo Y a veces duele un poco Pero nada Que me impida a mí de estar en la cancha Ya estoy, ¿no? Pero sí, me siento bien Me siento leve ¡Gracias!